muy buenas a todos amigos soy black tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hacía muchísimo tiempo que no hacía una batalla de cajas y hoy vengo con un invitado muy especial a hacer una batalla en dos partes la primera ahora mismo en la segunda de su canal virus cómo está como estamos bueno red y a ver si hoy hoy pasa algo no porque las unas cuantas cajas si ya llevo tengo que ser honesto bueno la gente en el canal lo sabe una racha horrible más de mil cajas sin que me toque nada y encima veo que a tarifa le toca un cuchillo de 18 mil pavos a ver pienso que a tarifa le han bendecido porque entre la white lotus y la y el zafiro creo que bueno vamos a abrir la caja revolver ya que está teniendo suerte vamos a ver si nos toca el blujen de un millón de pavos que que si toca el de medio millón yo tampoco me quejo tampoco nos quejamos tampoco somos aquí exquisitos exquisitos el sistema muy sencillo chicos y chicas quien saque la mejor categoría gana qué quiere decir eso si yo saco un cuchillo y virus no saca ninguno pues he ganado yo lo bueno de estos chicos y chicas es que el ganador se llevan la mejor skin que haya sacado el pd el perdedor en sus cajas son 50 cada uno en esta primera parte y luego 50 en el canal de virus por lo tanto serán 200 cajas las que vamos a abrir espero un dorado en 200 cajas virus yo estoy preparado yo espero igual lo que pasa que saqué 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 un cuchillo reciente entonces sí pero realmente eso era da igual porque la probabilidad está ahí pero mentalmente yo cuento con las 600 700 cajas por lo menos para oler algo estamos a 25 de julio yo he sacado un cuchillo en todo el año o sea y abierto pues una barbaridad cuando quieras uno y a partir de aquí le damos 50 hay que llevar la cuenta a ver a esta caja tiene algo malo y es que básicamente la roja no son las mejores de la historia pero oye se nos hace ganar la batalla toca de la acá en la acá es clave el acá estaría bueno el acá planos caóticos claro si nos toca estaría que por cierto mucha gente se preguntará a que virus y tú sacáis un cuchillo quien ganaría pues iríamos a la categoría anterior vale a no ser que sea un cuchillazo brutal y evidente claro que yo creo que somos conscientes de que si a alguien le toca supongamos un carambi de laos y al otro un good night me vuelvo los hombres como vale pues en ese el ganador básicamente si están parejos pues haremos eso pero me volvería loco mira este año me ha tocado mariposas marvel fate factor en el caja para eso que son ya 2k no por ahí 23 23 ha subido bastante tío es que antes tío te tocaba un cuchillo y decía bueno son los mariposas yo recordaba que estaban a menos de mil pavos 500 600 700 seguro pero es que a alguien le toca un mariposa como te ha tocado a ti y la haces el año a muchísima es escúchame y si te toca el de tarifa te hace ya de tarifa casualidades de la vida mira el otro día hice un vídeo también abriendo cajas y estaba como diciendo que cosas me quedan a mí a la hora de abrir cajas vale si yo creo que de momento el rey de reyes es esta vale porque estás ha sacado dos guantes seguidos si esto es una barbaridad ha sacado dos cuchillos seguidos y si no me equivoco ha sacado más de un zafiro y rubí creo que le falta es esmeralda a él me gustaría saber cuánto dinero ha invertido en abrir cajas bueno o sea no lo pienses o sea le sale a la derrota le sale yo creo que de la comunidad sin lugar a dudas el que más ha abierto caja yo al principio abrí muchísimas yo al principio le sacaba como mucha calle pero ahora él abre todo el rato en directo es partido abro caja aparte abro cajas y yo creo que me ha superado pero por más de de rtp seguramente le tiene que dar la un le debe más pero yo me acuerdo que sacaste el el famoso souvenir yo me acuerdo que lo vi en la época y no lo entendía no entendía que era lo que te había tocado yo ahora ya le empiezo a sacar un poco más de contexto que no la ha sacado ningún hispanohablante que yo sé que nadie en toda latinoamérica y españa no ha sacado sólo he sido yo y la mano bueno no la malvendí porque en ese momento valía lo que valía ironman ya pero 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 y la lotería me ha tocado virus me ha pasado el tren una vez en la vida y ya no va a volver o sea tú me han pasado tres rosas seguidas tú que llevas ahora mismo es lo que va de morada no pero me han pasado tres rosas que iban seguidas me cago en la puta de oro que por amorada sí que tengo hemos dicho que el ganador se lleva una skin del perdedor vale ajá sabemos que las batallas de caja por cierto yo ya he abierto mis primeras 20 tú cómo vas me quedan voy por la 19 vale pues espero un poquito 19 y con esta 20 ya está si este vídeo es muy votado y queréis más batallas de caja podemos hacer de la que queráis de hecho decirlo en los comentarios empezaremos a posar cuchillitos no ya directamente ya pasamos a palabras mayores he comprado he comprado ya otras 20 y tú esa caja porque me la has ofrecido tú claro yo tenía tiempo bueno tenía 97 de mira una rosa tenía 97 de haber comprado bueno de haber abierto cajas haber vendido skins y dije pues voy a comprar porque quiero que me toque algo en esta caja porque creo que en esta lleva en torno a 600 cajas abiertas de la revolver abiertas de la revolver solo revólver o sea quiero que me toque algo en la revolver una cosa tú en qué caja suele tener más suerte la de guantes o la de cuchillos fue la de cuchillos en la de guantes de guantes a que si no tiene sentido la de guantes no tiene sentido el dinero que le he metido para que me toque unos guantes pero es que luego no no te no te merece la pena porque lo que te da no corresponde a lo que has invertido porque te dan guantes de 80 euros que dices madre mía no son ni 30 que no sé si tiene otras probabilidades pero es que a mí me han tocado no la roja pero qué está pasando que te ha tocado se ha quedado nada de la roja pasa una roja el revólver no a veces un cuchillo virus créeme que a lo mejor o sea estás en andorra no te escucho no escucha del puto grito que voy a meter porque jo puto ver las ganas que tengo de que me toque un cuchillo tío ya es como que cuesta no dorado tío yo que sé que pase lo vea no 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 pero es que yo llevo una o sea es como que me auto convenzco virus de que todo me va a venir en contrasite 2 sabes es como que mi cabeza ya asimilado que en este puto juego no me va a tocar nada y que espero que la cuenta me la me la truque para conteres hay dos oye yo llevo dos rosas espero que por lo menos nos toque algo mejor que esto ya tocado el acá me ha tocado el acá y la verdugo ojo pues no estaría mal que me toque una roja de esta de de mierda de bueno la la mierda más mierda es la el revólver supongo no si no el revólver me tocó y creo que de 23 euros esas cajas sólo se abren para conseguir cuchillos o sea no tienen otro fin chavales de hecho los chinos están abriendo esta caja punta pala recordamos que esta caja hace año y medio valía tres céntimos cuatro tres céntimos o sea esa caja virus no mareo en la peor caja o sea rollo y que ha pasado que a raíz de que el content strike se ha hecho más famoso se ha hecho más viral y a raíz de que en esta caja te puede tocar el bluje pues pipi 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 subiendo subiendo y lo dicho es que pagó casi 22 euros para dos euros yo he pagado dos euros o sea tenemos que dos con 12 creo que cada puta caja que abrimos son más de cuatro euros lo que quiere decir cinco dólares y antes no tiene sentido o sea ahora más que nunca este juego es para ricos y no te lo digo en broma porque yo virus sobre todo haciendo contratos antes hacía locuras pero eran locuras que se podía me podía permitir que podías plantear ya pero es que ahora mismo da miedo el único que se atreve a hacer esto esta arifa y sparkles bueno es que sparkles vi el último vídeo que que está intentando el dragon lore número uno he comprado las diez últimas virus en serio pero tú bueno me quedan espérate vale y sasen margen es que me toca me vuelvo luego ojalá o sea yo fuera coña en yo me alegraría en estos vídeos yo me alegro por diez más la voy a menear que hace mucho que no la meneo es importante siempre hay que ganarla también la caja también la caja por supuesto ay dios mío tú tienes algún ritual hay veces que la agito la meneo y la agito pero eso depende un poco depende un poco del día hoy por ejemplo meneo y agito o solamente meneo y hay veces que que la coloco pues aquí la coloco arriba me gusta bueno aben a la de la loca 7 cajas tío que desastre pero que en tu canal ya el ancho de edión día pero a ver que se tiene no sé qué pollas de hogar siempre nos quedará que y drogada no jaja ostias yo el jueves esto te lo dicho hice hitazo en una batalla y 7000 pavos o 6000 no me me acuerdo. Eres la última caja. El modo Underdog Virus lo han creado para mí. Eso es lo que voy a grabar hoy. Hoy grabo Underdog. El modo Underdog lo han hecho para mí. Sí. Hombre, es un modo en el cual, pues... Yo tengo una cuenta secundaria de Kidro. Y nada, el otro día me llevé mil pavos. Pero vamos, no me llevo siete mil. Lo que perdemos en las cajas del juego, lo recuperamos luego en Kidro. Me daba dos cajitas. Me quedan dos. A mí me queda una y cuando tú me digas le voy a dar a la última. Te espero. A ti te quedan dos. Me queda ya la última. Tres, dos, uno. Recordamos que solo puedo ganar con una roja. ¿Te ha tocado algo interesante o nada? Me toca una rosa ahora. ¿En serio? El verdugo, sí, pero tú tienes dos, ¿no? Sí, tengo dos rosas. Al palo, oye, algo desgastado, Viru, pues te vas a llevar un arma de maravillosos. ¡Vamos! ¡Un euro setenta y ocho! ¡Vamos! Es lo que me ha tocado, chicos. Rentamos la mitad de una llave. La mitad de una llave, Viru, para que veas, ¿eh? Esto es denunciable lo que me acaba de pasar. Pero bueno, chicos, lo bueno es que tenemos una segunda aparte, así que os la dejo en la descripción. Espero el corazón que hayáis disfrutado y os recuerdo, si queréis una batalla de cajas, eso sí, ahora apostando cuchillos, reventa el botón de like. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!